Muy bien, ¿cómo estamos? Ya nada más vamos a hacer un pequeño estiramiento para relajar el cuerpo Salen, nos vamos todos muy despacito Si se la saben, cántanla conmigo ¿Tú vas? Viene, doble Como la gracia de mi vida que está lejos y prohibida para ti Abajo Ya está muy lejos de mí